He leído mi tesis en la Universidad Pública de Navarra y el título de la tesis era Hologramas acústicos para la levitación de partículas. Con los resultados de la tesis que desarrollé en esta universidad y colaborando con grupos de la Universidad de Bristol y Sussex, desarrollamos el primer rayo tractor sónico. Un rayo tractor consiste en tener una fuente, bien sea de sonido, de luz o de cualquier otro tipo de radiación y atrapar la partícula que quieres manipular y atraerla hacia la fuente del sonido. Es bastante sencillo hacer lo contrario, lo contrario ya se conocía, si tú tienes un altavoz y tienes una partícula es fácil repeler la partícula, las ondas del sonido la empujarán, pero el rayo tractor consiste en lo contrario, en atrapar la partícula y atraerla hacia la fuente del sonido. Y actualmente lo hemos hecho con bolitas muy pequeñas de polisterino, cubos u otras formas, pero una vez que hemos probado que esto funciona, la idea sería hacerlo con objetos más grandes, más pesados o incluso objetos microscópicos. El dispositivo que hemos utilizado está compuesto por un montón de altavoces pequeñitos. Aquí tenemos, por ejemplo, unos 54 y todos se emiten en la misma frecuencia y en la misma amplitud. Esta frecuencia es 40 kHz, por lo tanto los humanos no oímos lo que está emitiendo este dispositivo. Cada una de las ondas que estos dispositivos emiten interfieren unas con otras y crean un campo tridimensional. Este campo rodea la partícula desde todas las direcciones y la atrapa. Siempre las personas ven la referencia automática a Star Trek, a Star Wars, te preguntan si esto funcionaría en el espacio y siempre les decepcionas porque dices no, esto no funcionaría en el espacio porque el sonido no se propaga por el vacío. Y además todas las aplicaciones que tenemos en mente no es hacerlo más grande, sino al revés, hacerlo más pequeño. Otras anécdotas interesantes son, siempre hay gente que te envía e-mails de, por esto los ovnis hacen ese sonido. Siempre intentan preguntar, por eso los ovnis que usan el rayo tractor para abducir a personas, por eso hacen sonido. O si esto es lo que se utilizó para fabricar las pirámides. Siempre hay preguntas un poco extrañas. Una de las aplicaciones que este rayo tractor podría tener es la manipulación de compuestos químicos. Podríamos tener dos gotas de compuestos químicos levitando y hacer que se junten y reaccionen sin ningún tipo de contenedor. Porque actualmente, aunque tengamos frascos de cristal u otro tipo de contenedores que son muy inertes, siempre hay una pequeña cantidad de compuesto que se transfiere. Y con este tipo de levitación podríamos juntar o controlar la reacción sin que toquen ningún otro tipo de compuesto. Así, la contaminación sería mínima. Otra aplicación sería en medicina. Aquí el sonido está viajando a través del aire, pero el sonido viaja todavía mejor a través de nuestro cuerpo. Entonces, una de las aplicaciones sería atrapar partículas que estén dentro de nuestro cuerpo desde el exterior. Y la primera prueba que estamos haciendo es con piedras en el riñón. Actualmente, las piedras del riñón se pulverizan con ultrasonidos y se crean fragmentos muy pequeños que se pueden expulsar. Pero el problema es que en muchas ocasiones estos fragmentos se quedan en la parte baja y nunca se expulsarían. Entonces, lo que queremos nosotros es atraparlos con ultrasonido y moverlos hasta una posición en la que sean más expulsables.